Ah, es tiempo para ir a la cama. Un caballero debe recuperar descanso de belleza. ¿Están seguros que esta es una buena idea? ¿Qué importa? Se va a volver loco. No sabe lo que está leyendo en mitad del tiempo. Estoy de acuerdo. Es lo que he de hacer, Antonia. Si cubrimos la pared, no sabrá que estuvo aquí. Vamos a deshacernos de esa locura. Pero no va a buscar en su biblioteca. Fácil, fingimos que no estuvo aquí. Ah, buenos días, señoras. Buenos días, tío. ¿Dónde va usted? Ah, mi biblioteca. ¿Qué no lo has visto, verdad? ¿Una biblioteca? Ah, ¿de qué estás hablando? Aquí no había una biblioteca. Sí, nunca ha habido un biblioteca aquí. Todas esas historias son solo están en su cabeza. El señor Quijote. Ah, mi buen señor. Ustedes tienen toda la razón. No necesito esos libros. Ya tengo todas las historias de caballeros aquí en mi cabeza. ¿Alguno de ustedes ha visto mi amadura? Oh, my God.